No vean las bacolitas que hay aquí. Esto es para soltar. Buenas tardes. Estamos aquí a ver lo que sale hoy. Una bacoletilla de momento. Que para el vivo no tienen que hacer nada. Aún están pequeñitas. Hay que buscar la lacha. A ver si es esto. Creo que es esto. Son más o más en la lacha. Es que no tiran y se desvenenan. Es una locura. No tiran más aquí. Aquí nada más que va con esto. Madre mía gachita. ¿Dónde está? ¿Dónde estarán comiéndose la lacha? Seguro. Sí. Vamos a ver si bajamos algunos pureles y le probamos al gallo. Mirad, hoy aquí sale un gallo Alfonso. ¿Eh? Aquí sale un gallo. De la mar finca. Mira Alfonso. Olé. 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 Ahí mi Antoñito. Ahí con la pluma china. Vamos. Espérate. Es buena ahí. Vamos. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Un gallo no. Un gallo no. Un gallo no. Es una morena. Su puta madre. Me ha hecho la 3 de la morena. ¿Te ha soltado? Ah, no. Mira. Qué guapa. Nada. Nada. Te quiere morder, Antonia. Nada. Soltadla. Nada. La leche. La leche más fea. No hay que jamás soltarla. Un pastelito. Un pastelito. Un pastelito, chavales. Un pastelito master. Estamos aquí pescando el calamar. A ver si sale aquí un calamarcito. Aquí a 91 metros. Calamaro. ¡Ani! Vamos. Un tomás, calamar Alfonso. Vamonos ahí con C sava y Antonio. Y sube calamar. Madre mía duras de miel y quebrarte en ch activate. Y el tatáne. Caballota. ¡caballota! Vamos ahí Alfonso. Arriba amarilla. ¡Vamos! ¡Qué grima! ¡Ay, caray! ¡Vaya, gribote, tú! ¡Ponso, salabre, salabre! ¡Que te doy el calamar! ¡Pirulín, pirulín! ¡Ahí está! ¡El calamarcito! ¡Ahí lo tiene! ¡El calamarcito! ¡El calamarcito! ¡El calamarcito! ¡Ven aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! Y nada, estamos aquí y vamos a probarle la segunda vez al calamar. Nos tocamos de sacar uno a ver si quiere entrar alguno más. Si no, vamos a probarle al dentón y a la serviola. Pues nada, aquí estamos esperando. Tenemos la caña hecha con el juret. Y aquí tenemos... ...la pirulata. Está esperando para luego. ... 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 La rechaza, pero... ¡Pagaragua! ¡Waterwall calamar! Y ahora más abajo, 10 metros... 15 metros... 20 metros... Y lo dejo aquí. Y ya me gusta que antes hemos visto aquí un depredador. Ese es nuestro plomo de 800 gramos. ¿Estamos tocando ya las chopas? No puedo volver. ¡Pirañas! ¡Pirañas! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, Pirañas! Creo que ya me está viajando. Me está curtiendo, tío... Me está curtiendo, me está curtiendo. ¡Justo, justo! Tenemos un problema. Me está curtiendo el calamar... Yo me va chupando da devoya. No quiero ni saber lo que es. ¡Estamos jodidos! ¡Madre mía! a ver como le mete como le mete uah, me esta reventando a que quede caramar hombre a que le quede a ver como me lo cuento a que se parte pim pam pim pam esta que tengo una borde que va a pasar pim pam pam ya señorita vamos a hacer polvo vamos a recoger vamos a sacar el cono el cono master que viene una atormenta por ahí Alfonso que viene por ahí una atormenta a water wolf que depredador master chopus una piraña una pirañita una piraña vamos a soltarla a la próxima